Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta platicando con Manuel Colón, subgerente de ventas de Fuller Ford. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, bienvenido a nuestra casa una vez más. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, escuche, porque tiene de veras opciones maravillosas. Por ejemplo, Manuel, estamos buscando una camioneta. ¿Qué es lo que nos sugieres? F-150 Ford, número uno en el mercado por muchos años. Tiene una gran variedad entre camionetas de una cabina, doble cabina o cabina de cuatro puertas para acomodar hasta seis personas. Inclusive trae tracción doble en ellas. Así que es una excelente opción para todos nuestros clientes. Excelente. Y algo también muy bueno, siempre estamos viendo la forma de comprar un carro que no nos gaste tanta gasolina por las distancias. ¿Qué nos puedes ofrecer? Bueno, la línea Ford, casi todos nuestros carros son bien económicos en combustible. Ahorita Ford está poniendo todo su empeño y tecnología en el nuevo fusión rediseñado. Es un carro que te puede dar hasta 47 millas por galón. Y tenemos tres modelos en él. El Energy, viene el híbrido y el regular gasolina. Excelente. Me encanta porque muchas señoras entre que van por los niños van al supermercado. Es muy económico poder llegar a casa y conectar el carro. Y no gastas nada de gasolina. Depende de qué tan lejos vayas de tu casa, vayas al colegio de tus hijos, vayas al mercado. Pues puede ser que en muchos días, en muchas semanas no uses nada de gasolina. La carga eléctrica es una quinta parte en el costo. O sea, vas a economizar muchísima gasolina. Aparte tiene un modelo de veras precioso. Y platícanos, ¿tienen carros seminuevos también? Tenemos carros seminuevos certificados de Ford. Así que todos esos clientes que anden buscando un carro certificado, pueden venir aquí con nosotros y conseguir un carro, el cual esté certificado por Ford 7 años o 100 mil millas de garantía. Perfecto. Dinos en dónde están ubicados. Estamos muy cerca de la línea. Muy cerca de la línea. Cruzamos la línea, la segunda salida a mano derecha. Y estamos rapidito, la primera luz a mano derecha. Perfecto. ¿Horarios y días que están abiertos? Mira, estamos abiertos de lunes a domingo de 8 a 9 de la noche. Nos pueden llamar, nos pueden visitar en nuestra página de internet que va a salir la dirección en pantalla. O simple y llanamente vengan. Queremos ponernos a disposición del cliente que venga. Nuestro ejecutivo los va a orientar, les va a mostrar todas las alternativas para que el cliente consiga el mejor carro al pago más pequeño. Claro, por supuesto que sí. Ya lo sabe, señor, señora. Vénganse para acá. Están abiertos toda la semana. Los van a atender en su idioma. Si usted habla español, todos los vendedores hablan español, hablan inglés. Así es que, bueno, ya lo sabe y escoja el mejor carro para toda la familia. Carros para el señor, para la señora, para los adolescentes. Para ti. Para mí también. Ahorita pasamos para que me digas qué carro me conviene. Claro. Manuel, muchísimas gracias por esta plática y nosotros, bueno, pues continuamos con más. No se vaya. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias por ver el video.